Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el macho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Ni el cadera de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores en perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el cadera Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y se quede infinito sin estrellas O que pierda el macho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Ni el cadera de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores, el perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el cadera que me llega a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú ¡Gracias!